Apolo Ven aquí hombre, ven aquí Ven aquí, ven Siéntate Apolo Ven para acá Te dice Cordelia que te estás portando mal Siéntate A ver Siéntate Siéntate Si es que es un cachorrote Si es que no sabe todavía nada Siéntate Siéntate Apolo Siéntate Apolo A ver Muy bien Toma Venga Vamos anda un poquito Toma Apolo Ay muy bien Venga vamos Apolo Vamos Apolo Vamos Muy bien Muy bien A ver Siéntate Muy bien cariño Venga siéntate No, no te vas a hacer una cordelia Ven Toma No te vas a hacer una cariño Ven Tranquilito Que es un cachorrillo muy gracioso Es muy gracioso Si Es muy cariñoso Es de cariño Es muy cariño Ven Vamos a un pastelito Vamos Apolo Venga Muy bien Sienta 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 Apolo Sienta Muy bien A ver la patita Toma Se te ha caído la chuche Muy bien Apolo Venga Vamos Venga Un pastelito Muy bien Venga ahora para acá Vamos Muy bien Apolo Vamos Muy bien Venga Sienta otra vez Sienta Sit Sienta Sit Sienta Venga No le hagas nada Sienta Venga Sienta Apolo Venga Siéntate cariño Siéntate Sienta Apolo Sit Sienta Muy bien Muy bien Ay que listo Ay que listo Ten cuidado con Cordelia Te quiero educar a su manera A la sombrita A la sombrita No Apolo Ahí se está mejor Ahí está el mejor Claro Aquí se está muy bien A la sombrita Ay que bonito Ay que bonito Ay que bonito Ay que patrocillo ¿ mégis Qué bonita Tuque Ay que bonito Ay que bonito Gracias por ver el video.